En Plaza de Armas de Salamanca, unos 800 entusiastas espectadores dieron vida por segundo año consecutivo a la fiesta chilenera, realizada en el marco del programa de extensión Aquelarre Cultural 2011, que se desarrolla gracias a una alianza entre el municipio local y Fundación Minera Los Pelambres. Estamos construyendo unos espacios culturales nuevos, entretenidos, divertidos para la familia, donde la Fundación Minera Los Pelambres y la Municipalidad con el Centro Cultural le han dado en el clavo, le han dado en el clavo porque la respuesta de la gente masiva y la manifestación de alegría es la mejor respuesta que podemos esperar para estas manifestaciones culturales. Los destacados conjuntos nacionales Mario Rojas and the Flighting Project, la banda más versátil en la música fusión chilena, y La Gallera, representantes de la cueca brava, cautivaron al público salamanquino, quien disfrutó y bailó con cada una de sus canciones. Ojalá que hicieran más seguido esto para que la juventud se recree. Igual nos gusta esto, todo la juega, chora. Esta fiesta fue el inicio de una serie de actividades relacionadas con nuestro baile nacional. Entre los días miércoles 12 y jueves 13 de octubre se realizará un taller de cueca dirigido a toda la familia. Maravilloso, maravilloso porque cuando el público reacciona en torno a la cueca yo me voy conforme siempre. Y aquí al principio un poco frío pero después toda la gente salió a bailar. Desde los más chiquitos hasta los más grandes, pues así que eso, se nota que aquí la familia baila cueca y eso es muy bonito. El principio lo mataron, allá va a los asesinos, allá va a los asesinos, allá va a los asesinos, allá va a los asesinos. ¡Gracias!